Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador, sois la esperanza del pecador. Vuela suspiro del alma mía, lleva María mi ardiente amor. Haz que me entregue, mi Madre amada, una mirada de protección. Una mirada de protección. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador, sois la esperanza del pecador. Dile que has visto mi sufrimiento, dile que siento mortal dolor. Que es su amor santo, mi ardiente anhelo, que es el consuelo del corazón. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, Sois la esperanza del pecador, sois la esperanza del pecador. En ti ponemos nuestra esperanza, todo lo alcanza, tu protección. Hacia nosotros, tu mano extiende, ven y atiende nuestra oración. Ven y atiende nuestra oración. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, sois la esperanza del pecador. Oficina de comunicación social de la arquidiócesis de Jalapa. Oficina de comunicación social de la arquidiócesis de Jalapa.